Música Soy Samuel Martínez, trabajo en la estación experimentada del CEI para el CSIC. Y bueno, aquí estamos en el taller de mantenimiento donde conocí a Antonio Trascastro. Él ha sido compañero mío de mantenimiento y un gran amigo desde hace, bueno, hasta que él nos dejó, 21 años he estado a su lado. Y junto a él, pues aparte de aprender a trabajar, porque ha sido compadre para mí, pues me enseñó el mundo de las setas. Era una persona muy aficionada porque amaba muchísimo su entorno, lo que era el parque natural de la Sierra de Tejeda, Mijara y Alamá, y en especial también su sierra, Jata, donde él pues empezó a conocer muchas especies de setas gracias a sus andares por ahí y por su sierra. Y se le hizo su afición a conocer más el mundo de las setas. Gracias a esa afición, él se hizo autodidacta y conoció muy, muy de lleno todo ese mundo. Ese mundo lo unió al mundo de la ciencia. Este fin de semana, desde mañana, día 18, el pueblo de Jata y en colaboración con todos los pueblos de alrededor, Jata, Arenas del Rey, Jallena y Fornes, organizan las 21 jornadas micológicas que Antonio Tres Castro, gracias a su ímpetu y su fuerza y su cara, fue capaz de hacer la primera edición y ya vamos por la 21. En ella, pues mañana jueves, se hará lo que es una recepción de colegios del entorno para enseñarles lo que consiguió Antonio ese museo micológico a esa exposición, gracias a la leofilización, que consiguió tener setas durante todo el año y que no se echan a perder y se pueden exponer. Mañana se hará la recepción de los colegios para enseñarles su museo, un museo único en el mundo, porque no hay otro museo de setas leofilizadas, y el sábado, día 21, día 20, perdón, tendremos una charla, que estará por parte mía dirigida, sobre cómo Antonio amaba ese mundo y cómo hizo que la ciencia le ayudara para poder llevar a cabo su sueño, que era exponer toda esa seta a todas partes de lo que era el entorno de aquí de Andalucía y también en España, como ahora se está haciendo, que se está exponiendo en distintos museos, ahora mismo está en Valladolid esa exposición, se expuso también en el Museo de la Ciencia de aquí de Sevilla, del CSIC, y eso hace honor a su nombre y al trabajo grande que él hizo durante todo el tiempo en el que, gracias a su ímpeto y sus ganas de conocer el entorno de lo que le rodeaba, le llevó a aceptar o querer amar al mundo de la seta. Pues como hemos comentado, Antonio unió la ciencia con lo que es su pasión por la seta y lo hizo mediante su curiosidad. Un gran amigo suyo, Ignacio Fernández Fígares, estaba en una ocasión con una máquina, algo similar a ella, un poquito menos moderna, pero a él le indicó que es lo que estaba haciendo y entonces este investigador le explicó que tenía excrementos de cabra y los estaba liofilizando. La liofilización es un proceso por el cual en un recipiente se colocan cosas, elementos que están congelados y lo que se hace es que, gracias al vacío que se genera en este recipiente y esa pieza que se coloca, el elemento está congelado, se le saca todo el agua por sublimación, que significa que el estado congelado pasa a gaseoso el agua sin pasar por el estado líquido. De esa forma lo que conseguimos es mantener ese objeto que metemos pues como realmente está y no se deteriora. Entonces Antonio pensó evidentemente en la seta. Pero claro, esta no fue la primera liofilizadora que Antonio tuvo, como no tenía la opción de poder disfrutar de la liofilizadora de aquí del centro porque estaban siempre muy ocupadas por el trabajo de los científicos, pues él, junto con sus compañeros de mantenimiento, pero siempre de su imaginación, hizo una liofilizadora casera. Lo hizo con una bombona de butano, lo hizo con un recipiente que unió a esa bombona de butano y un simple aire acondicionado, con el cual hizo el serpentín en lo que era la bombona de butano y ahí es donde mediante el vacío de una bomba de vacío casera también extraía el agua del elemento y así pues pudo empezar a hacer su primera exposición de seta. Claro, más adelante pues gracias al proyecto que la Junta de Andalucía y gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Jatar también y de toda la cercanía, pues se pudo hacer un proyecto en el cual ya se hizo ese museo al cual Antonio posee y se le compró esta liofilizadora con la cual ha podido avanzar más y ha hecho mejor esa exposición de seta que ahora mismo pues se está exponiendo en parte de España y también es expuesta en su museo de Jatar. Y nada, os hacemos una invitación para que podáis estar en esta jornada micológica y podáis disfrutar también de lo que es el entorno donde Jatar, donde Antonio se crió y vivió. Muchas gracias a todos y aquí os esperamos.